Pregunté a tu zapato a dónde te llevaba Cansado no me dijeron ni media palabra Y el otoño se marchó, mientras se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin nada La mañana no despierta porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Llámame otra vez, llámame con fuerzas como ayer Dime que no es cierto por favor Dime que es mentira, no, que siento adentro Llámame sin más, que el amor explota si no está Sentiste el alma sin tus cosas Cuando ya no me aclaro, no soy nadie sin tu boca En la prisión del dolor, mi señor ya no canta Te mudé si tú te vas, sin preguntar qué le pasa La primavera acabó con el verano y su playa Y vivo sin ti, y vivo sin ti, y vivo sin nada La mañana no despierta porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Llámame otra vez, llámame con fuerzas como ayer Dime que no es cierto por favor Y dime que es mentira lo que siento adentro Llámame sin más, que el amor explota si no está Sin tristeza el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca Líbrame de este castigo que retumba los cimientos de mi alma Líbrame que necesito tu cariño Llámame otra vez, amor ala Llámame otra vez, llámame con fuerzas como ayer Dime que no es cierto por favor Y dime que es mentira Llámame sin más, que el amor explota si no está Sin tristeza el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca Llámame otra vez, llámame con fuerzas como ayer Llámame otra vez, llámame con fuerzas como ayer Dime que no es cierto por favor Y dime que es mentira lo que siento adentro Llámame sin más, que el amor explota si no está Sin tristeza el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me he puesto Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quedan luces en el puerto Así que estaré atento por si confundiste el mar Y el mar Dicen que para mejor que la distancia Ya se lo olvido, yo solo quiero estar contigo No me importará esperar por tus recuerdos Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Y ya no seese eso, y ya no te has dado cuenta Y ya no me aclaro, no, soy nada niña sin tu boca Por tu recuerdo Huelan gaviota Guitarra, niños, amapora Me he pasado la noche en vela Como la vez primera Que te diré yo a rondar No quedan luces en el puerto Así que estaré atento Por si confundiste el mar Me he pasado la noche en vela Como la vez primera Que te le dice que se porta bien Ella me ha dicho que te haga saber Que no ha dejado de doler La cicatrita que el invierno del 93 Que le dejaste como todo una primera vez No ha dejado de doler No ha dejado de doler Hiciste bien con aquel cajón Que con uñas ha agarrado dentro de tu corazón Tú cuídalo bien Pues sabes mejor que yo Que dentro tuya cerras en un rincón No me digas que tú ya sabes que Ella me ha dicho que te haga saber Que no ha dejado de doler La cicatrita que el invierno del 93 Que le dejaste como todo una primera vez No ha dejado de doler La cicatrita que el invierno del 93 Que le dejaste como todo una primera vez Ya no olvidaste o tal vez No ha dejado de doler No ha dejado de doler No ha dejado de doler Mi de doler Si te vuelve con tu vida Quisiera ser el sueño Que jamás compartiría Si el jardín Tu alegría Y de la fiesta de tu piel Son esos besos Que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Y apuesto a que te pierdo No, no, no Y en esta frase Solo pido tu perdón ¿Por qué no escribo algo mejor? Ay, yo no sé ¿Has preguntado alguna vez Por preguntar qué es lo que quiero, qué motivo dibujado el aire que jugabas en silencio Sin realidad te entiendo, solo nos queremos Y a la noche como a mí le duele tanto desea de lejos Si sentirás las alas, ahora sentirás la arena, te da pena Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu vida Quisieras ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín, tu alegría, de la pieza de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca, también los quiero yo Quisieras ser el aire que escapa de tu risa Quisieras ser la sal para tocarte en tus heridas Quisieras ser la sangre que envuelves con tu vida Quisieras ser el sueño que jamás compartiría Quisieras ser el jardín con tu alegría, de la pieza de tu piel Quisieras ser el aire que escapa de tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Quisieras ser la sangre que envuelves con tu risa Hasta luego y no adiós Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Y te vas conmigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Eres el viento que empuja mi vela La tinta que define toda mi letra Gota de agua que moja mis labios Que me quita la sed Eres el viento que empiezo a extrañarte Gota de agua que moja mis labios Y te vas conmigo y conmigo y conmigo y conmigo y conmigo Mi mente ha parido nostalgia por no verte más Cuando el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco la nostalgia de tu sexo amor Hasta sueños he creído tenerte devorándome Y mojado mi sábana blanca recordándote Que en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo y en cada rincón Sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tu indecer Que el amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se fuera picada por ti Hasta sueños he creído tenerte devorándome Mi mojado mi sábana blanca recordándote No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo y en cada rincón Sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tu indecer Que el amor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mi gana por ti Si alguna vez Tú mereces llorar Tú mereces llorar Devorando el tiempo Y hasta el amanecer Y hasta el amanecer Dejándome el alma en la madrugada otra vez ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a amar, a odiar? No sé por qué No sé por qué perdí las ganas de vivir No sé por qué perdí las ganas de vivir Si alguna vez Si alguna vez me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar, si alguna vez me ves llorar Dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado A ver cómo es Si alguna vez me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado Si alguna vez tú me ves llorar, si alguna vez me ves llorar Dile que la quiero, que estoy enamorado Si alguna vez me ves llorar, dile que la quiero, que estoy enamorado Dile que no puedo olvidar el pasado